Bueno, seguimos en el stand de Volkswagen, acá en la muestra de Frankfurt, la más grande del mundo, y estamos con el vicepresidente de ventas y marketing de Volkswagen Argentina, Hernán Vasquez. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Jorge, encantado de verte. Bueno, un reencuentro, vamos a contar que Hernán ya estuvo en un cargo ejecutivo en Volkswagen Argentina, en Audi, entre los años... 98-2001. Bueno, así que desde aquel entonces que nos conocemos y ahora regresa al país con nuevo desafío y en un momento en que la marca a nivel mundial pone este plan de en 2018 ser el fabricante más grande de autos del mundo. ¿Y cómo es la situación de Volkswagen en la Argentina, Hernán? Bueno, has hecho una buena entrada. Primero decir que es un placer para mí encontrarte otra vez a ti, Jorge, aquí en Frankfurt. La situación de Volkswagen en la Argentina hoy por hoy es muy buena y yo estoy muy orgulloso de representar a la marca Volkswagen en la Argentina. Estamos liderando el mercado con un 19,3% al mes de agosto, con lo cual estamos en una posición realmente muy sólida, con una red de consejeros trabajando muy a la par nuestra, trabajando mucho por la satisfacción de clientes y fortaleciendo los valores de la marca, que nos parece un trabajo realmente fundamental. Y orgullosamente representamos a lo que el grupo Volkswagen es en el mundo. Lo describía muy bien, con este objetivo tan ambicioso de ser el número uno en el mundo en el año 2018 y que creo que está muy bien encaminado porque las cosas hoy por hoy, ya superando la barrera de los 10 millones de coches, que era el primer objetivo, ya se ha abatido y este año esperamos igualar otra vez. Así que muy contento y muy orgulloso de trabajar en este grupo. Bueno, cuando te fuiste de Volkswagen en tu primer periodo en la Argentina no teníamos una pick-up todavía. Vos sabés que la gente de campo es muy fierrera, la Amarok se ha metido mucho, también por supuesto los vehículos comerciales, también la pick-up liviana. Bueno, hay también novedades recientes de Amarok para la gente del campo. Bueno, lo dices muy claramente. Yo me acuerdo cuando estaba en esa época que tú mencionabas que estábamos luchando en Volkswagen Argentina por tener una pick-up y qué orgullo para mí volver en el año 2015 y que la pick-up ya no es un sueño, es una realidad y es una realidad que aparte se fabrica en Volkswagen Pacheco. Yo puedo decir que en ese sentido haber entrado en un segmento tan competitivo de pick-ups en Argentina y estar haciendo el papel que está haciendo Amarok en Argentina hoy en día, me llena de orgullo. Creo que el público nos está poniendo en el lugar que nos merecemos, es un producto realmente fantástico y está muy bien orientado desde el punto de vista que estamos presentando estos últimos días. Estuvimos hace poquitos días presentando a la prensa la Ultimate, una versión top de gama, digamos. Una maravilla de producto y que no va a decepcionar tampoco a nadie y que nos ayuda a seguir empujando y a seguir trabajando en pro de Amarok en Argentina en el segmento pick-up. Bueno, te quiero agradecer. Le prometemos a la gente del campo que la prueba de la Ultimate la van a ver rapidito, dentro de poquito, porque son muchas novedades, como te contaba, y algunas de las cosas que están acá en Frankfurt que Hernán seguramente el año que viene va a tener para presentarles. Ojalá que así sea. Gracias, Hernán. A ti. Gracias.